¡Hola, Bia! Hola, Garmin. ¡Ay, qué sorpresa encontrarte por aquí! Discúlpame, ¿me dejas pasar? Si buscas a Alex, lamento decirte que no está, así que... Vine a hablar con Marcos. ¿Y él te pidió que vinieras? No, necesito decirle algo. ¿Y pensaste que podías entrar a una de las networks más importantes y que te atendieran así porque sí? ¿Sí? Ay, Bia, lamento decirte que hoy te quedas con las ganas. ¿Bia? ¿Todo bien, chicas? Sí, súper bien. Solamente le estaba explicando a Bia cómo son las cosas aquí. Mira, primero tienes que llamar a Guillermo, después él te da una cita con Marcos. O si no, puedo hacer esto. ¡Hey, no puedes pasar! ¡Bia! Marcos Golden, por fin nos conocemos. Yo le dije que no podía entrar así. Sí, es verdad. Podemos organizar una reunión en otro momento. Yo vine a hablar con Marcos y no me voy a mover de acá hasta que me escuches. Soy todo oídos. Chiara y Celeste tienen que cantar en la Cybergoat. Pero ellas me dijeron... Sé que te dijeron que no podían, pero lo hicieron para no perjudicarme. ¿Perjudicarte cómo? Alex me amenazó. Me dijo que si mis amigas o yo cantábamos en la Cybergoat, iba a contar algo muy personal que puede lastimar mucho a mi familia. Alex te dijo eso. Sí. Igual a mí no me importa lo que él haga, pero ahora mis amigas no quieren cantar y no se pueden perder esta oportunidad, ¿entendés? No te preocupes, Bia. Gracias por contármelo. Te aseguro que tus amigas van a cantar y eso no va a perjudicar a nadie. Dejá todo en mis manos. Yo me ocupo de Alex. Y en caso de que hayas cambiado de idea, también podés cantar con ellas. Gracias, pero no. Tenía que intentarlo. Igualmente, quiero que sepas que la invitación a amistad de likes sigue pendiente. Gracias, Marcos.